¿Cómo inició tu interés y desarrollo, porque tu desarrollo profesional al final de cuentas es el estudio extraterrestre? Sí, si tú quieres, sí. ¿De dónde nació, dónde, y qué estudiaste, qué aprendiste, cuántos ovnis has visto o si has visto uno? Sí, sí he visto, sí he visto y varios. Perdón, los que has visto es como yo, yo he visto dos, que yo he visto dos. No, yo he visto más. O sea, por accidente, ¿no? Yo he visto más. Pero por accidente, ¿no?, que lo vas a buscar. Sí, claro, no. Cuando lo buscas nunca pasa. Claro, ok. No, yo, precisamente yo te hablaba de esto, yo soy un apasionado de la defensa de nuestro mundo. Estoy muy preocupado, hasta los insectos están desapareciendo, hermano. Pero no te has dado cuenta, sales en la carretera y ya los vidrios no se te llenan de palomas y de eso. Ya no pasa. O sea, les estamos quitando el mundo a los insectos. Sin los insectos no podemos vivir. Las especies en el mar, en la tierra, la fauna, la flora, los bosques, las selvas. Y yo, pues esa fue la misión que yo me encargué, de tratar de generar la conciencia para cambiar eso. Y entonces llegué al tema extraterrestre que me parecía apasionante y pensé lo que te acabo de decir. Este tema es el único que puede salvarnos. Esta posibilidad de iniciar una comunicación con otras inteligencias es lo único que puede cambiar la dirección que llevamos. Yo estoy de acuerdo con ti. Que alguien me diga otro camino y lo buscamos. Pero para mí es ese. Entonces no es que esté alucinando, no es que vea cosas que no son. Yo he tratado de mantener gran seriedad en la investigación que hago. He tratado de ser lo más claro, honesto posible, transparente posible. Y las cosas están demostrando que yo estaba en lo correcto. De repente ha habido ahí campañas que dicen, Jaime Maussan tenía razón. Y lo cual me hace sentir bien, no en una cuestión de ego, sino de que es una misión cumplida. Quiero tener esa satisfacción de decir, pues finalmente se logró algo. Y creo que en ese sentido es el verdadero camino y el tiempo lo va a determinar. Y creo que estamos muy cerca. Creo que todo esto que está pasando es parte de eso. Después del derribo de estos globos no hay para atrás. No. Es un antes y un después. No, y ya saben qué pedo, los globos o no. Ahora va a haber fuerzas internas dentro del gobierno americano que van a forzar al gobierno a investigar todo lo que hay. Ya no van a dejar pasar cualquier cosa. Van a liberarlos, van a lograr liberar los videos de los pilotos. Y de repente el mundo se va a sorprender. Y de repente el mundo va a decir, si es cierto, están aquí. Bueno, en ese momento entonces, iniciemos comunicación. Porque si no, es algo curioso. Sí, ahí está. De acuerdo contigo. Digo, qué chistoso. Están ahí, ¿de dónde vienen? ¿Quién sabe? No. Hemos desentido a esto pues iniciando un proceso, un diálogo. Un diálogo que nos pueda acercar a Dios y a un destino. Ofrecerle algo a nuestros hijos, hermano. A mí sí me preocupan los que no han nacido muchísimo. Claro, claro. ¿Qué mundo van a tener? Y no es justo. ¿Por qué no pensamos en ellos? ¿Por qué solo pensamos en nosotros? A mí me parece aberrante. O sea, ese sí es nuestro pecado de todos. Nosotros, no nada más de los políticos, nosotros los que estamos, no queremos sacrificarnos en nada. Ay, nos quitan la gasolina, ay, nos quitan esto. Todo nos molesta, todo nos molesta. No queremos ningún esfuerzo, ningún sacrificio de nada, brother. Y si no hay sacrificio, pues no lo vamos a lograr. Pero yo creo que es justo. O sea, quieren tener hijos y quieren que sus hijos tengan hijos. Pues esos, los terceros, vas a ver el mundo que van a enfrentar. Seguro. Oye, hay muchos jaimes mausanes en México que tú, o sea, científicos, que tú te comunicas con ellos interesados en el mundo extraterrestre. No. No. No, parece una lucha sola, hermano. Pero yo, encantado de abrirme y de llamar a toda la gente que quiera participar con este esfuerzo, pues adelante, ¿no? Ojalá. Pero a veces parece que, en verdad, estoy loco, estoy, no sé. No, tienes un prestigio muy consolidado, Jaime. Fue por diferentes momentos, ¿no? O sea, pregúntale a mis hijos cómo los traían en las escuelas, ¿no? Pero afortunadamente está cambiando y creo que va a cambiar más. Y yo quiero aprovechar ese cambio para que verdaderamente surja una nueva humanidad. Que los jovencitos que vean este programa piensen en todo esto. Piensen que si hay un futuro, que lo podemos lograr. No todo está perdido, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Y que si hay un mundo que nos vigila. Ahí están. Sí. Y no se van a ir. No todo está perdido.